El arqueo mágico sería... El arqueo mágico... Sí... Arrow, no. Ay, Arrow. No, Arrow, perdona. Howkey. Ojo de halcón, en español, ¿no? Ojo de halcón, en español. El tiraflechas. El tiraflechas. El tiraflecha. Bueno, ¿quién es Hulk? El gigante, sin más, y venga. Es como te ha pasado obvio, ¿no? Sí, ¿no? Digo, no es verde. Pero el bebé dragón... ¡Ostras! El bebé dragón. Antes con Axel lo estábamos comentando. ¿Lo has oído? Hemos visto. El bebé dragón, en el lado azul, tiene la lengua azul y alas azules. En el lado rojo es rojo. La lengua y las alas. O sea... Que se va a tomar por saco toda tu teoría de que es un chouchou en bebé dragón. Sí. Bueno, a ver, el hecho de que tenga alas y no tenga pelo, ya me daba a pensar que igual no era chouchou. Bueno, es una mutación, tío. Ah, bueno. Es una mutación, hay que estar un poco más atentos a estas cosas, ¿eh? No sabes cómo evoluciona la veterinaria. Se ve de todo. Se ve de todo. Mira, hay un perro, tío, con unos músculos más grandes que los míos. Que tampoco es muy difícil, ¿no? Pero está tocho. El cazador que intenta... Este no es muy veterinario. Este va directamente a por las piedras. Es más geólogo que el cazador. No acaba de hacer su trabajo. Pega, ¿eh? Ha pegado. Ha explotado en la torre. Y ahora... Bueno, 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 bueno. Porque el megasbirro sigue con vida. Sigue pegando. Ahora tanquea el otro gol en mitad. Van a llegar incluso los guardias. Madre de Dios. Ha llegado todo el mundo a la fiesta. Menos el afritrión. Y bueno, pues... ¿Qué pasa cuando haces una fiesta en tu casa? Con mucha gente. Que se te rompen las cosas. Pues exactamente es lo que ha pasado. Adiós, la torre. Solo quedan escombros. Y vamos a ver. Porque queda un minuto de partida solamente. Y un minero control no es el deck ideal para hacer daño rápido. Y aquí lo estamos viendo. Como se está defendiendo. Cuadito porque puede llegar ese príncipe oscuro. Vamos a ver si lo consiguen. No, porque van a aparecer los guardias. El minero que sigue impactando. Y el megasbirro que hace de las suyas. Sí, el minero que ha hecho muy buen trabajo. Lo que pasa es que probablemente sea insuficiente ya a estas alturas de la partida. Sí, este ataque ha estado bien. Y ahora vemos como es defendido ese cazador. También con los esbirros que llegan a pegarlo un poco. Llega también el veneno. ¿Por qué no? Tornado bueno. Loupange que tiene 10 delixir. Simplemente tiene que seguirse defendiendo como está haciendo. Llega de nuevo el minero. No va a llegar el príncipe oscuro una vez más. Tronco que no es malo. Pueden llegar los esbirros. Vamos a ver. No, no lo va a conseguir. El bebé dragón que va a tanquear. Todo el daño. Y esto es partida para Loupange. Poniendo el 1 a 1 en el marcador. Vamos a ver si los lobos comen queso, ¿no? Vamos a ver. Ahora entra Peke, el jugador que tiene el win ratio más alto dentro del equipo de Ártica el día de hoy. Y se va a enfrentar contra Kuchikún el tercer partido del día. Sí. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo. Fue absurdo. Fue brutal. Ya está. No me acuerdo exactamente ahora. Pero ambos jugadores que ya han empezado la partida iba a decir liqueando, pero no. Minero de nuevo por parte de Shoki. Esta vez acompañado del príncipe oscuro. Veremos si es ese... Sí. Conchosa. Es lo primero que se me ocurre viendo estas dos cartas juntas. Es... Bueno, luego me sacan un minero doble príncipe y ya está. Ya, bueno. Entonces ya no hay nada que decir. Pero a priori, ¿no? Sí, no. Tiene toda la pinta de que sea ese deck. Ha pegado, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. La traza caída es cierto, pero no ha llegado a impactar después a la torre. Ajá. Bueno, pues nada. A ver si... Ligera ventaja. Sí, ligera ventaja elixir para Lupangi. Y por ahora un decks bastante similares, ¿no? No sería de extrañar que llevara ese veneno también Lupangi. Lupangi que va a utilizar exactamente ese veneno para acabar con el mao eléctrico. El compañero de ACDC que se va a ir a otra vida. Príncipe oscuro de nuevo por parte de Lupangi. Shocking que hace lo mismo, pero en ataque viene también el minero. Y P.E.K.A. 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 por parte de Lupangi para parar el ataque. Lo consigue. Y ese megasbirro que se queda ahí en tierra de nadie. Entre dos tierras que dice la canción, ya que te gustan las canciones hace tiempo. Entre dos aguas me gusta más también. Entre dos aguas. Ahí está, encima del río. Que por cierto, a partir de la próxima situación se podrán poner hechizos encima del río. Que a veces pasaba, ¿no? Con las máquinas voladoras que se quedaban en medio y se fallaban bolas de fuego y demás. Ahora ya no hay excusa, chavales. Y ahora que diré cuando falle. Por vuestra culpa. Ahora si fallas, quedes un banco. Y ya no hay vuelta de ojo. Bueno, lo sabemos, ¿no? Sí. Tampoco pasa nada. De hecho, ahí está. Como le quitaría el megasbirro. Todo el escudo, ¿eh? Al príncipe oscuro también sabemos que el tronco se lo quita. Así es. El nerf que va a ser bastante importante en ese ámbito. Van a haber muchos cambios de interacciones. Y va a ser importante contar con ellas desde el minuto uno. Porque aquí el que no corre vuela. Ahí está. El minero esta vez no ha funcionado. Llega el peca. Es que le ha partido la cara, tío. Es que le ha partido la pobre cara al pobre. Y ahora se viene con todo Lopanji. Vamos a ver qué es lo que consigue. Porque están pegando los dos magos eléctricos a los pecas. El minero que llega directamente para pegarle a la torre. Ha caído el de Lopanji primero. Sigue defendiéndose Shocking. Aunque ahora ya no va a poder. Va a encontrarse con un escudo. Llega la bandida. Sabemos lo que pasa con la bandida. Aun así le ha pegado a un duende. No consigue llegar tampoco. Y esto está muy ajustado. Vuelve de nuevo el minero. Ha intentado hacer daño. Pero llega un poquito tarde. Eso sí. De nuevo el peca para pararlo. Daño muy igual. Sí, prácticamente igual. Exactamente. Un ciclo de ventaja quizá por parte de Lopanji con ese veneno. Pero está prácticamente igualado. Eso se decidirá. Muy pequeños detalles. Mucho ojo al uso de los magos eléctricos. Porque los reses y los cambios de target van a ser cruciales. Y ese peca que... Ojo, ojo. No va a llegar a cargar. Aun así le va a pegar a la torre dos veces. Dejándole la torre tocada. Y no lo hemos dicho rápidamente. Pero esto no era el spellbait. Sino que era un minero control un poco diferente a lo que nosotros nos esperábamos por ambas partes. Así es. Con pecas los dos. Así es. Y aquí que se puede decidir la partida, eh. Porque Lopanji va con todo de nuevo. Esta vez no está tanqueando el peca tap que no ha sido del todo bueno. No lo está pegando demasiado. Está pegando el minero. El minero que sí que está pactando. Vamos a ver. Porque puede pegar también el príncipe oscuro. Lo va a conseguir. Llega el veneno. No. Y Lopanji que vuelve a ganar. Si no me equivoco. Sí. Vuelve a ganar. Dos a cero para él. Cero a dos. Eh. Estaría bien la carrera por a ver quién. Quién de los que han cambiado de equipo. Pierde primero. Pero ahora lo que tenemos es un shocking contra Lopanji. Lopanji. Me viene aquí a por todas. De momento él lo está haciendo bien. Es lo único que ha ganado de su equipo de hecho. Sí. Dos partidas ha ganado su equipo. Dos partidas que ha ganado él. Se ha resimitado con ese tronco muy probablemente. Quería esperar. Rotación yo creo ¿no? Sí. Pero ha esperado con el elixir ya cargado. Quizás se ha dado cuenta. Bueno a lo mejor me estoy equivocando. Sí. Pero. Es decir. Si hubiera esperado un segundo más. Buenísima bola de hecho. Ha acabado prácticamente con toda la defensa. Es decir. Si hubiera esperado un segundo más. La lápida hubiera bajado de vida. El tronco la hubiera eliminado completamente. Y también a los escritos de detrás. Y algo tendrá que hacer aquí Lopanji. Con ese sabueso cuando explote. Porque si no el daño. Tengo que pondrá ahora alguno para tanquear. Ahí está. Aparecen los guardias. Que se llevan todo el agro. Toda la atención. Y los cachorrillos ya sabéis como son ¿no? Que pierden el culo por cualquier cosa. Así es. A diferencia de su. De su. De la vaca mayor ¿no? Que. Que no se distrae tan fácilmente. La vaca mayor. Es una vaca con alas. Sí. Si no me engañes. Estoy muy de acuerdo. De hecho la expresión la inventó Arex. La inventamos nosotros. Sí. Yo se la he copiado solo. Pero con permiso ¿eh? Bueno pues uno es una vaca con alas. Y la otra es una vaca un poquito más pesada. Sí. Pero este va por la tierra. Y con cristales en la espalda. Bueno. ¿Cuál? No se lava mucho. Y es lo que pasa. Pero bueno. Ahí vemos. Colen que explota. También explota. La vaca voladora. El daño que se acaba de semejar un poco. Sí. Ligera ventaja para Shocking. Pero tampoco es nada. Nada. Eterno dilema. Exacto. No te digo nada porque llega el cohete para defenderlo. Y te quería decir entonces ahora sí. Madre. Eterno dilema. ¿Qué prefieres? Golem o sabueso. Con globo. Golem. Golem porque... Contornado. Contornado además. Exacto. Pero no solo eso sino que el sabueso no tiene... ¡Uh! ¡Qué bonito! Muy bonito pero aún así no vaya a ganar nada ese golem. No. Acábanme la explicación que la gente debe saberlo. Prefiero el golem porque el sabueso no tiene herramientas para frenar un buen ataque de golem. Cargado como es debido. Mientras que el golem más o menos sí puede defender el push completo de sabueso con ese cohete. Con el bebé dragón. Con el mega esbirro. Con el tornado. Y bueno. Al final tiene más vida también el golem. Lo cual tanqueando ayuda mucho. Pero bueno. Realmente es también un... Es un matchup que depende bastante de la skill ¿no? Es un skill matchup que le llamamos. Y el jugador que sepa gestionar mejor el elixir va a ser el que se lleve la partida. La máquina voladora aquí va olisqueando a la máquina voladora. Y mira el problema que tiene ese golem que no llega a ningún lado. Los guardias que acaban con las sobras. Y aquí ahora se viene todo en la contra. Soaking que ha puesto otro sabueso de lava. ¡Dios! Atención al segundo sabueso de lava que está también la máquina voladora pegando la bola de fuego para defenderlo. El golem defensivo. Pegar un golem en la cara para ver si la aplastaba o la llevaba contra el suelo. No es la mejor opción. Eso no funciona aquí Soaking. Atención porque se viene también el globo. No tiene elixir para un cohete. Tiene para un tornado. Vamos a ver si el bebé dragón... ¡Ah! ¡Oooh! ¡ Mosc закры de atrás o la llevaba los bola de fuego! Eso no funciona aquí. ¡Spaciendo la derecha. No! ¡Atención que te levanta que van a medir Cloud. ¡Atención que teborne me va a absurdar! Estobejo al final, sobre los ánguidos. ¡Que buen cuando! ¡Prepame la primera vez!